Para todos los amantes de los eSports les tenemos una gran noticia. Tras varios meses de pláticas, TV Azteca eSports llegó a un acuerdo por tres años con Riot Games para transmitir todos los torneos de la liga latinoamericana de League of Legends a partir del año 2020. La arena Place to Place de Cinemex será el recinto donde se desarrollarán los eventos. Lo estábamos buscando ya desde hace tiempo, estamos contentísimos en Cinemex y en arena de poder formar parte de este arreglo. La verdad es que lo que buscábamos era darle, ya desde tiempo atrás en arena de Place to Play venimos apoyando los eSports, pero lo que buscábamos era darle formalidad y qué mejor que llevar la mejor liga y la más popular de los eSports y traerla a México de regreso y que las eliminatorias y las partidas de la liga sean en Cinemex, eso es lo que nos hace muy felices. Raúl Fernández, gerente general para Riot Games Latinoamérica, comentó que necesitaba de una empresa que viera a los eSports no como un juego, sino como un deporte más. Ha habido interés de ambas partes desde hace tiempo y afortunadamente pudimos encontrar una manera de comenzar a trabajar juntos. Para nosotros era súper importante encontrar a alguien que nos ayudara a validar los deportes electrónicos y qué mejor que el canal más importante de deportes en televisión abierta en México, que nos ayudan a posicionar a los deportes electrónicos no como un juego, sino como un deporte más. Por su parte, Rodolfo Ramírez, director de Azteca Deportes, señaló que este es un parteaguas para que los eSports se consagren en México. Estamos muy contentos con la alianza con Riot. Riot tiene el juego más popular del mundo que se llama League of Legends y a partir de este momento arrancamos una nueva aventura de Azteca Deportes, metiéndonos de lleno y con un gran socio al mundo de los eSports. Mira, presentamos la marca de Azteca eSports en mayo y poco a poco hemos ido creciendo y conociendo el entorno. Para nosotros siempre es importante escuchar qué es lo que quiere la gente, qué quiere consumir, qué le gusta, qué le gustaría programar. Nosotros decimos que la audiencia son los verdaderos programadores de Azteca Deportes. Y lo que hemos escuchado es que League of Legends les encanta. Será para nosotros un tema muy importante lograr esta alianza, juntar a las dos empresas, dos empresas enormes y cambiar el entorno de los eSports. Estoy seguro que a partir de esto va a haber grandes, grandes cambios en el entorno de los eSports. Fortnite, PUBG y Apex Legends fueron los juegos que se cubrieron en su primera etapa. Para el 2020 será League of Legends y en un futuro se tiene contemplado incrementar a otros deportes como FIFA y Maiden. Lo que te pudiera adelantar es que le vamos a entrar muy duro al tema de eSports. Hoy ya en la joven marca de Azteca eSports hemos tenido eventos de PUBG, hemos tenido el mundial de Fortnite, un evento de Smash Bros, viene por ahí uno de Mortal Kombat, toda la liga latinoamérica de League of Legends. En fin, va a seguir creciendo y va a haber cosas bien interesantes para la gente. De esta forma, a partir del próximo año podrán disfrutar de la liga latinoamericana de League of Legends en las plataformas digitales de Azteca Deportes y por supuesto en las plataformas del Universal Deportes. ¡Gracias!